Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos. Por eso hoy te traemos tres claves para que tengas en cuenta. La primera, como en los últimos años circuló con mucha fuerza la teoría de un supuesto gran fraude electoral, es importante explicar con datos la seguridad del sistema estadounidense. Al tener esto en cuenta, vamos a poder tener un mejor panorama de qué información clave tendremos que incluir en la cobertura antes, durante y después del proceso electoral. Identifica narrativas desinformantes específicas, como que el voto por correo es inseguro, para poder explicarle a tu audiencia por qué eso es falso. Aporta información más allá de quién va ganando la carrera. No se trata solo de encuestas, sino que hay otros temas también interesantes, como los problemas que identifica cada candidato, las propuestas que hace y el financiamiento de su campaña. Este video es parte de una caja de herramientas sobre cómo cubrir elecciones, desarrollada por IGNet y FactChequeado. Visítala para más consejos.